Hola, en este vídeo vamos a hablar de un animal que todos conocemos, el caballo. Es un mamífero herbívoro de la familia de los équidos, al igual que los burros o las cebras. Son del orden perisodáctilo. Los perisodáctilos son un orden de mamíferos que se caracterizan por tener las extremidades con un número impar de dedos terminados en pezuñas. Se cree que los caballos fueron domesticados por el hombre 3.600 años antes de Cristo, ya que al ser unos animales fuertes, rápidos y nobles, se han utilizado desde entonces para labores del campo, para carga, como medio de transporte, para deportes y competiciones y para muchas otras cosas. La cría del caballo se conoce como ganadería equina. A lo largo de los años, se han ido creando muchas razas de caballos, con distintos portes, tamaños y pesos. Hay caballos muy grandes, por ejemplo, un caballo que ya murió llamado Big Jack, medía 2,10 metros hasta la cruz y llegó a pesar 1.136 kilos. Los caballos de monta o de montar suelen medir entre 1,40 metros y 1,70 metros de altura, y su peso puede oscilar entre 400 y 600 kilos aproximadamente. La altura de los caballos se mide hasta la cruz, que es el punto donde se une el cuello con el lomo. También hay caballos muy pequeños, como los falabella. Es una raza de caballos miniatura y no suelen pesar más de 80 kilos. Según el límite que establecen generalmente los países, cuando un caballo mide menos de 1,47 metros, se considera pony. En Australia, esta medida baja a 1,42 metros, aunque la talla no es el factor determinante para considerarlo pony. También se tienen en cuenta otros aspectos, como el temperamento, el pelaje, las patas, el cuerpo, etc. Los caballos más rápidos pueden alcanzar una velocidad de más de 70 kilómetros por hora. Los caballos tienen un mínimo de 36 dientes, 12 incisivos y 24 molares. Los adultos tienen cuatro dientes adicionales, justo detrás de los incisivos, denominados colmillos o caninos. Estos les salen cuando tienen 4 o 5 años de edad. Entre los incisivos y los molares, tienen una zona donde no tienen dientes. Esta zona es donde se les coloca el bocado de la cabezada. Los dientes de los caballos están en continuo crecimiento toda su vida. Los caballos domésticos se alimentan de hierba, piensos, cereales y forraje, como paja o alfalfa. A la hora de darles el pienso compuesto, hay que racionárselo, ya que si se les da más cantidad de la cuenta, les puede sentar mal y darles un cólico, ya que el caballo suele comer todo lo que le pongas. Normalmente se les da el pienso y el forraje dos veces al día, por la mañana y por la tarde. Si están sueltos, aparte del forraje y el pienso, pasarán gran parte del día comiendo hierba. Los que viven en estado salvaje se alimentan de hierba y de vegetales. Un caballo de 500 kilos come al día entre 6 y 12 kilos y bebe entre 35 y 50 litros de agua. El agua depende, por supuesto, de las condiciones meteorológicas. A más calor, más beberán. Se denomina capa a la coloración general del pelaje, independientemente de la crin o la cola. Los caballos suelen tener su cola en continuo movimiento, ya que la utilizan para espantar a las moscas. A veces podemos ver a los caballos revolcarse. Esto lo hacen para eliminar parásitos o para eliminar el exceso de grasa de su cuerpo. Los caballos son animales sociables e inteligentes y suelen ir normalmente en manada. Cuando se sienten amenazados, su primera reacción es huir. Pero si no pueden huir, se pueden defender mordiendo, dando coces con las patas traseras o pateando con las patas delanteras. También suelen pelear entre ellos, a veces por el territorio o por las hembras. Los caballos, para comunicarse, utilizan mucho el lenguaje corporal. Sobre todo, fijándonos en sus orejas, podemos saber cómo se encuentran. Por ejemplo, cuando un caballo echa las orejas hacia atrás, hay que tener cuidado, ya que esto lo hacen cuando se sienten amenazados o desconfiados, y pueden soltar alguna coz o mordisco. Para comunicarse, aparte del lenguaje corporal, emiten sonidos como el bufido o resoplido y el relincho. El bufido lo pueden emitir como alarma, emoción, desafío o inquietud. El relincho es un sonido más fuerte. Lo emiten para contactar en la distancia con otros caballos, mostrar entusiasmo o avisar de una amenaza. A los caballos no les gustan los movimientos bruscos. Hay que acercarse a ellos despacio y dejando que te huela en la mano. Tampoco hay que acercarse por detrás a un caballo y tocarlo sin avisarlo, ya que se puede asustar y su reacción puede ser darte una coz. Gracias al tamaño y a la posición de sus ojos, tienen una visión panorámica y su sentido del olfato es muy desarrollado. La madurez sexual la alcanzan a los 4 años de edad. La yegua entra en celo en primavera o principios de verano. La gestación de la yegua dura 11 meses. Suelen tener un potrillo. Algunas hembras de avanzada edad pueden tener dos, rara vez tres. El periodo de lactancia de los potrillos dura una media de seis meses desde su nacimiento. Cuando una yegua entra en celo, los caballos que están cerca se mostrarán alterados y nerviosos. Por esta razón, a muchos caballos se los castra para que sean más dóciles y tranquilos. Cuando un caballo no está castrado, se dice que está entero. Se llaman aires a las diferentes maneras que tiene el caballo de desplazarse. Estos aires son el paso, el trote y el galope. Los caballos son capaces de dormir tanto de pie como tumbados. Aunque necesitan tumbarse para alcanzar el sueño profundo. Tumbados solo suelen dormir unas dos horas cada pocos días. Cuando un caballo duerme de pie, suele tener una pata levantada que va turnando con las otras. Esto lo hacen para irlas descansando. Duermen en intervalos cortos de 15 o 20 minutos. Al día duermen un total de entre 4 y 15 horas. Se estima que en el mundo hay 58 millones de caballos y los hay en todos los países del mundo. Pues ya conocemos mejor a los caballos. Hasta pronto.